Muy pero muy buenos días gente, recién me levanto, ¿cómo están? Hoy faltan 23 días para que arranque el gran viaje. Hoy con Domi nos vamos a ir a poner la vacuna para la fiebre amarilla. Ahora voy a arrancar a trabajar, voy a ir a comprar pancito, bañarme, prepararme todo. Al mediodía nos vamos a poner la vacuna, así que quédense con nosotros y arranquemos el día. Ya los días empezaron a cortarse bastante. Miren como estoy yendo a comprar pan, increíble. Y ya se siente también el cambio en la calidad de aire, cada vez hay peor calidad. Pero bueno, quedan 23 días nada más. Miren el tremendo desayuno que hizo ahí la Domi. ¡Qué genia! Miren lo que tiene adentro, queso, jamón, espinaca. Es una genia Domi. Bueno, ya mismo vamos a salir para el centro médico a que nos pongan la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Cómo te sentís Domi? Estoy estresada porque no me gustan los... Las jeringas, las vacunas. Sí, esto. Miren, esto es Cracovia, una media ahí en el piso. De allá está el castillo de Babel. Estamos esperando el cole. A ver. Miren cómo me da el sol en la cara. No veo nada, loco. Estamos yendo ya a ponernos la vacuna. Y me voy a dar la de la fiebre amarilla y la del tétanos que no estoy seguro si la tengo. Así que por las dudas me pongo ahí también la vacuna. Uy, me da todo el sol en la cara. Yo te pongo la vacuna. Domi. Hay chicos mirando. Cada vez van pasando los días y cada vez me agarra un poco más de ansiedad. No me doy cuenta. Creo que me va a quedar la ficha mañana cuando cobre la plata, cuando cobre el sueldo. Y ahí sí que seguramente me va a agarrar algo de ansiedad. Miren qué hermoso. Gracias. No, no, no tengo la fiesta, no. Vos también sos hermosa. Pero le estaba mostrando a la gente las plantas acá. Estamos acá en el centro médico. Nos dieron un montón, miren, de recomendaciones de los viajes y todo. Está todo en polaco, pero bueno, lugares donde tenemos que tener cuidado, el tema de las comidas, todo. A mí ya me pusieron acá la vacuna. Me puse la de tétanos y diphtheria porque la de la fiebre amarilla ya la tenía. Así que esa es una sola vez. Y vos, Domi, una, dos y tiene otra ahí también por tres vacunas. Tenemos esto. Sí, el certificado de vacunación. Primero entró Domi a que le pongan las vacunas y yo estaba esperando afuera, ¿viste? Y en eso, desde otro, desde otra habitación, desde otra sala, abre la puerta a esa doctora y me dice, Benjamín, ¿podés pasar? Y yo, sí, ¿qué pasó? Y ni bien entro, lo único que veo es a Domi, o sea, los pies de Domi en la camilla y digo, ¿qué le pasó? Y casi se desmayaba, pobre, casi, pensé que le había pasado algo, pero no, solamente estaba ahí, le había bajado la presión. Bueno, porque primeras dos vacunas, todo bien, pero la tercera, empezó a ver todo negro y la chica dice, ¿quieres ir a, no sé cómo se dice, a la grey down? Ah, ¿querés ir a acostarte? Sí. Y le dijo que sí. Sí. Así que, bueno, pobre Domi, casi se desmaya. A mí no me pasó nada, pero bueno, Domi casi... Todo verde. Casi no la cuenta. Bueno, hoy es jueves, un nuevo día. Contarle a la gente, Domi, cómo te sentís después de la vacuna. ¿Te duele? Sí, me duele todo. No podía, I couldn't, like, lift my arm. No podía levantar el brazo, pobre Domi. Sí, a mí no me duele mucho. Yo siento como cuando tenés un moretón, bueno, algo así, pero no, no, no duele para nada. Y ahora con Domi ya terminamos de trabajar y nos vamos a ir al shopping a comprar todas las cosas que necesitamos. Ropa, perfume, desodorante, crema, todo. Así que ya falta muy poquito, faltan 22 días para el gran viaje. Así que vengan con nosotros a la galería a comprar estas cosas. Bueno, ya estamos acá en la galería, compré lo que vendrían a ser medias y calzones. Así que estamos acá en H&M. Acá viene la Domi. ¿Y conseguiste pantalones? No, porque hay dos pantalones perfectos para mí, pero no tengo plata. Ah, bueno. Tupicu o pantalones, entonces, solo a estos. ¿Solamente te llevas esos pantalones? Bueno, perfecto. Se me fueron 800 slotis en toda la medicina que compré, en todos los medicamentos, calzonesillo y medias. Y ahora vinimos con Domi a Domi nos pizzas a comer, a comer algo. Domi en Domi no. Bueno, miren acá la pizza Margarita de Domi, chiquita. Acá está mi pizza. Miren la cantidad de cosas que compramos. Bueno, ahí se puede apreciar un poco más lo que compré. Medias, sencillos. Acá están los dos desodorantes. Esto me lo recomendó la doctora que fuimos ayer y que nos puso la vacuna. Que no sé muy bien para qué, después tengo que buscar. Bueno, esto es para acetamol, sí, saben. Cremas para la cara, jabón para la cara, dos cremas para la cara también y shampoo. Ya estamos listos. Bueno, gente, y eso es todo por el video de hoy. Entonces, lo vamos a estar viendo ustedes en el siguiente vlog que se viene la semana que viene. Hoy, al día de la fecha, faltan 22 días para el gran viaje. Así que esperamos de que les haya gustado. Y si fue así, no olviden de darle un like y de suscribirse. Así están al pendiente de los vlogs que se vienen. Nos vemos en el próximo video, gente.